El 70% de los mexicanos está de acuerdo con la transformación emprendida a partir del 1 de diciembre, según afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en un video para promocionar su próximo informe de gobierno. El mandatario aseguró que desde los tiempos de Francisco I. Madero no se atacaba tanto a un presidente como ahora, al tiempo que aseguró contar con la aprobación del pueblo mexicano. Ya no es más de lo mismo, se acabaron los fueros, los privilegios, ya no hay corrupción arriba, por eso los conservadores y sus voceros andan como desquiciados. Desde los tiempos de Madero no atacaban tanto a un presidente como ahora, pero tengo el orgullo de que me está respaldando el pueblo. El 70% de los mexicanos está de acuerdo con la transformación y yo no voy a fallarles. Segundo informe